Yo, al ver a la que me gusta sin maquillaje ¿Tú viendo los videos de memes chipocludos? ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Qué gracioso! Mi mamá, después de ver su novela ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! Gwen, ¿subes al carro de tu amigo y se cree Toretto? ¡Vamos a morir todos! Yo, exponiendo en la clase de inglés, el profe ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡What the fucker! ¿Dónde cuelga Superman su super capa? No lo sé, tú dime ¡Super chero! Yo, yo lo siento, pero me tengo que reír, yo lo siento ¿Tú después de salir del gimnasio por primera vez? Estoy mamadísimo El psicólogo, el Venom Play no existe Je, el Venom Play Pero me salió una youtuber ¡Oh! Son youtuber, muchacha ¡Señá! ¡Se es youtuber, güey! ¡No! Esta... ¡Ella es modelo! A lo mejor es que es bien guapa ¡Soy una mujer con palanca! Gwyn, te le declaras a tu crush frente a toda la escuela y te rechaza Si pudiera, en ese momento metería mi cabeza en mi ano No es Trump ni Obama, es ella que no te ama No es suave, tampoco frágil, es tu hermana la muy fácil Es un poeta Es un poeta ¿Sabes por qué el mar no se seca? No lo sé, tú dime ¿Por qué no tiene toalla? Si este es para niños en esta sección, para niños O en el profe, usa tu trabajo de ejemplo Esto es maravilloso, esto es maravilloso Te como, no se debe hacer Odio mi vida Ey, ¿qué haces? Pensando ¿Pensando en mí? Dije pensando, no perdiendo el tiempo ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Tú después de retar al sol, a un concurso de miradas Que venga un paramédico, no veo Gwen, ¿en tu escuela no se utiliza uniforme? Bot, tú te pones uno Yo soy un antisistema, yo rompo las reglas Hola, ¿tienen libros para el cansancio? Sí, pero están agotados Putos chistes de los huevos, la madre que parió este puto libro En este mundo hay 1.603 personas exitosas Vamos a ver las pruebas, no nos riamos antes de tiempos Memes chipocludos, 1.603 exitosos, digo, suscriptores Ya está, prueba clarísima ¿Cuándo ves a tu mejor amiga besándose con el conserje? ¡Que venga un paramédico, no veo! Hola, ¿y tu novia? No tengo Solo quería recordártelo ¿Y tu papá? Y tú demuestra a quién manda, coño Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo ¿O en escuchas ruidos en tu casa a las 3 de la mañana? ¡Tengo miedo! ¿Cuando compartes un meme y nadie reacciona? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, déjil, vámonos! ¿Cuando te preguntan por qué compartes muchos memes? Es lo único que sabemos hacer en esta puta vida ¿Fue por leche deslactosada y se la metieron entera? ¡Ja, ja, 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 ja! Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Voy a suicidarme, me tiraré al río ¡No, no lo hagas! ¡Au! ¿Te importo? No, es que en el río dice no arrojar basuras tóxicas ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! ¡¿Qué he hecho?! ¿O en te le vas a declarar a tu crush? ¿Y no te importa que te rechace, porque a ti todas te rechazan? ¡No me das miedo! ¡Dispárame! ¡Yo ya estoy muerto! Gwen, ¿te hicieron creer que las mujeres valoran los sentimientos? ¡Os están engañando! ¡Es mentira! ¡No existe! ¿Cuando tu jefa te dice que tires la basura y tú tiras a tu ex? La verdad, las cosas como son ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos? ¡Pues son científicos! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que... ¿Cuántos años tienes, bombón? 12, ¿y tú? 19, ¿y tienes novio? Soy chiquita todavía para eso ¡Ja, ja, ja! ¿Y si lo intentamos? Bueno, dale, te amo, bebé Eres lo mejor que me ha pasado Yo también te amo con todo mi corazón ¡Violador o burla! ¡Violador de mierda! ¿Cuando tu mamá llega con las calificaciones? Estoy llorando Pero son de tu hermano ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy llorando de la risa, tío ¿Cuando tienes 16 y ves una película que dice más 18? Yo soy un antisistema, yo rompo las reglas ¡Ay, amor, no seas tontito! Y tú no seas pendeja Pendeja tu ex Tú eres mi ex ¡Adiós! Tengo los huevos ya así de gordos No es maíz, no es trigo Es ella en los brazos de tu amigo Es un poeta ¡Es un poeta! ¿Cuén vas saliendo del school Y ves a tu tío esperándote en la entrada? ¡Yo por ahí no paso! Di botella Botella Todas las noches lloro por ella ¡Es un poeta! ¡Es un poeta! ¿Sabes qué hora es? Sí ¿Sabes cuánto tiempo llevas de vida? No No, así como ella no sabe de tu existencia Tienes razón lo que dice No es cielo Ni es tierra Es otro año Que pasará sin ella Es un poeta ¡Es un poeta! Cuando tú y los otros pretendientes de tu crush Le comentan una publicación Y ella le responde a todos Menos a ti ¡Pero también tengo corazón! ¡Buen! 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 Estás con tu novio bien Agustín Y ves que pasan los de Badabun ¡Yo por ahí no paso! No es tonto Ni es listo Es tu crush Dejándote en visto Es un poeta, es un poeta ¿Cómo se dice espejo en chino? No lo sé, tú dime Ay, tú y yo Putos tristes de los huevos en la... Tú soltera, yo soltero, ¿sabes qué significa? Ah, ¿qué? Que somos demasiado feos ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video Y ya está bien, creo que por hoy ya he tenido una buena ración de memes ¡Gracias!